Aquí entre nosotros Miren bien, miren bien, miren bien No, pero no hay duda No hay duda, no hay duda ¡Diablo! ¡Yo estoy bueno, coño! ¡Yo estoy bueno! ¡No hay duda! No, no, pero... No, pero es que... Pero es una grasa Pero es un papi Pero es una vaina ¿Ustedes han dado cuenta? ¡Yo estoy buenísimo! ¡Diablo! ¡Que tigre más bueno! No, no hay duda, no hay duda Yo estoy bueno, definitivamente yo estoy bueno